Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno de Bolivia accede a dialogar con los familiares de las víctimas de 2019. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El gobierno de Bolivia ha accedido a dialogar con los familiares de las víctimas de post electoral de 2019 después de que muchos de ellos se desplazaran hasta la ciudad de La Paz a la espera de recibir el visto bueno de las autoridades para abordar la cuestión. Llegamos, tenemos ampollas, pero igual, así como sea, hemos llegado. Yo quedé inválido porque llegaron, bueno, varias cosas que han pasado, varias reseñas de diferentes personas que han sido afectadas, que fueron afectadas en lo que fue Sencata. Y bueno, el campesino que resultó en San Cava ha indicado que las personas que acabaron siguen libres en vez de estar en el penal de Choncororo. Queremos justicia. Vamos a quedarnos aquí hasta las últimas consecuencias hasta que de verdad se los enjuicie. Añadido, para Yucra los principales responsables de los sucedidos son la expresidenta interina Yanine Añez y su gabinete ministerial, que firmaron en noviembre de 2019 un decreto para librar de responsabilidades a los militares y policías que reprimieron las protestas contra lo que fue considerado por muchos como un golpe de Estado contra Evo Morales. La principal demanda de los manifestantes sigue siendo llevar ante la justicia a los autores directos e indirectos de lo que pasó en Sacaba y Sencata, que se saldaron con una treintena de decesos y más de un centenar que estuvieron gravemente heridos. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha anunciado que los manifestantes serán recibidos este martes por una comisión de los ministerios de justicia y gobierno. El presidente Luis Arce ha instruido una atención prioritaria de sus demandas y ya tenemos respuestas para varios de los planteamientos que nos han adelantado, ha asegurado. Sobre lo que pasó, la Fiscalía ha solicitado un juicio de responsabilidades contra Añez, que se encuentra a la espera para recibir la aprobación de dos tercios de diputados del Parlamento boliviano. Además, la exmandataria ya se enfrenta a un juicio por el presunto golpe que la llevó al poder. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Igualmente los invito a que se queden hasta el final de este video porque hay información importante para ustedes. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bien, senador. Senadora Barrientos, el fallo del Tribunal Constitucional, la sentencia en realidad, dice que ante este reclamo, dice de la señora Fernández, debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, esta opera efectivamente ipso facto de la presidencia a la vicepresidencia y en su caso expresamente a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Cierto, no habla de golpe de estado la sentencia, no alude a la señora Janine Áñez, pero no cree usted que sienta jurisprudencia en relación a la sucesión por debajo de las presidencias, en las directivas de las cámaras de diputados y senadores. Yo creo que existe una situación muy complicada, Rubén. Yo creo que ante una situación tan irregular como la que hemos vivido el año 2019, forzada además por el masismo, a mí me sorprende. Primero, y ahora voy a pedir a Rubén, con todo respeto y cariño, Rubén, que me muestres qué ordenado Carlos Mesa para que no asuma algún masista. ¿De qué poder teníamos nosotros? Sí, a Carlos Mesa no lo han dejado entrar a la plaza Murillo. A Carlos Mesa no lo han dejado entrar a la plaza Murillo. Y me vas a decir que Carlos Mesa tenía algún poder. A nosotros, a nuestras parlamentarias le han partido la nariz un año después. Está preguntando al senador, ¿no? Entonces, no, Rubén, por favor te pido. Yo entiendo que el debate es contra dos, yo estoy de acuerdo. No, 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 la pregunta aquí en la estación, no hay dos Rubenes aquí. Sí, pero déjame, déjame, por favor, esto hay que ser muy claros, no mintamos a la gente. Si tú quieres, si tú tienes pruebas de lo que ha hecho el señor Camacho o la señora Yanina Áñez, perfecto. Pero yo te pido que me demuestres cuándo Carlos Mesa o cuándo cualquiera de nosotros, dirigentes políticos de comunidad ciudadana, hemos ordenado el masismo no entra a la plaza. Por favor, yo creo que ahí tiene que haber una seriedad clarísima. Nosotros hemos hecho movilizaciones pacíficas y hoy somos perseguidos por el masismo, por esas movilizaciones. Y estamos bien, vamos a asumir esa persecución. Pero no mintamos, no mintamos, no distorsionemos la historia. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia? Creo que es evidente que hay una situación muy compleja, muy complicada. Te recuerdo que el mismo Tribunal Constitucional, el mismito, saca además un comunicado que avala la sucesión el 12 de noviembre. El mismo Tribunal Constitucional avala a través de un comunicado. Es cierto que no es una resolución, es cierto que no es una resolución. Pero se avala la sucesión constitucional de Yanine Áñez a través de un comunicado. El mismo Tribunal Constitucional abre el año con la señora Yanine Áñez sentada al lado de los magistrados, como corresponde a cualquier presidente. Si no fuera presidenta constitucional, Rubén, tú, una persona democrática, ¿aceptarías sentarte al lado de la señora? Yo estoy segura que no. Yo estoy segura que no. A mí no me parecen esas cosas, pero si fuera yo, yo no lo haría. Yo sostendría que aquí ha habido una sucesión irregular o que no es constitucional el asunto. Tampoco hubiera firmado sentencias, tampoco hubiera validado. Entonces, creo firmemente que no se puede compor a una cuestión regular. Si hoy pasara lo que ha pasado, por ejemplo, si el señor Luis Arce se aburre de estar al mando del señor Evo Morales y dice, ya me he cansado Evo de estar haciéndote caso todo el tiempo, entonces voy a renunciar y renuncia al presidente y renuncia al señor Choquehuanca porque tampoco va a tener ningún poder de convocatoria, y renunciar a Andrónico, y renunciar al señor Freddy Mamani, bueno, lo que seguro, yo estoy convencida que va a pasar es que la señora Linda Ura Frasguido va a llamar al pleno de la Cámara y la Asamblea y va a decir, bueno, aquí hay una renuncia, ¿quién va a asumir? Y se irá a un procedimiento normal porque hay una enfermedad y lo que sea, y no existe una intencionalidad de generar vacío de poder, convulsión y guerra civil. Pero seamos claros, Evo Morales quiere perpetuarse en el poder desde siempre, Evo Morales el 2016 le dijo no a un referéndum, Evo Morales vulneró la constitución política, Evo Morales forzó que se cree y se invente en este derecho humano a la reelección, Evo Morales fue candidato cuando no podía ser candidato. Entonces hoy el MAS nos va a hablar a nosotros de democracia, los que desconocen referéndums, los que vulneran la constitución, los que se imponen al país, cuando es Evo Morales el responsable más grande de lo que ha pasado en el año 2019, ahí no hay una consecuencia Rubén, eso no es democracia. Cuando tú permites que el líder se imponga pese a cualquier cosa, no es democracia, porque uno en un partido tiene que tener la habilidad, como la tenemos nosotros, decirle, ¿sabe qué? Señor Evo Morales, usted está equivocado, lo que usted está haciendo no se hace, porque esas discusiones he tenido yo con Carlos Mesa más de una vez, ¿sabes qué? Esto no me parece, en esto yo no estoy de acuerdo, porque ese tiene que ser el nivel de comunicación de un parlamentario con el presidente del partido, y si ustedes no lo tienen, qué lástima, pero lo que ustedes no han hecho al no decirle a ese tipo, lo que usted está haciendo, señor Evo Morales, está más, le ha costado al país más de 30 muertos. Tras la sentencia, senadores Buendía, tras la sentencia del TCP del Tribunal Constitucional, ¿en qué queda la proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Janine Áñez? ¿Oficialismo y oposición podrán sentarse, dialogar y llegar a un acuerdo para iniciar un proceso judicial? Por favor, senador Rubén. Si me permite, rapidito, lo primero está demostrado, la historia y la verdad de los hechos, lo que pasó en el año 2019, Andrea, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, ustedes también han formado parte con el bloque de Comunidad Ciudadana, el objetivo era impedir a toda costa que el marxismo pueda continuar en el poder, eso no vamos a poder tapar, desconocer, Andrea, y te voy a demostrar, te voy a demostrar, este programa es bastante corto y vamos a demostrar históricamente esto que pasó. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!